...primer debate. Asambleísta Hernández, por favor, Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras de asambleístas. Generalmente, cuando se habla de la democracia, se suele hacer alusión a la democracia clásica, la democracia ateniense. Sin embargo, un elemento que no se considera generalmente es que esta democracia, al igual que la democracia moderna, han sido profundamente excluyentes y ha sido el proceso de lucha y dinámica social el que ha ido abriendo puertas y ha ido paulatinamente incluyendo a los más distintos actores y sectores en el juego democrático. Cuando se habla, por ejemplo, de la democracia clásica y se habla que el sentido mismo de esta democracia proviene de la que se practicaba en Atenas, se dice generalmente que el kratos significa el gobierno y el demón es del pueblo. Pero lo que no se dice es que en esta democracia, que se habla que era la democracia perfecta de los ciudadanos, no eran considerados ciudadanos las mujeres, no eran considerados ciudadanos los extranjeros, y no eran considerados ciudadanos los niños y los jóvenes. Y esa herencia que nos viene desde la democracia clásica, de esa herencia también es heredera a la democracia moderna. Decía esto porque precisamente si no habría existido un proceso de dinámica y de lucha social permanente, esta democracia habría permanecido intocada y no habría sido posible instituciones tan importantes como por ejemplo el sufragio universal. No habría sido posible la inclusión del voto de las mujeres. Por eso, me parece que ahora es un aporte fundamental el que está haciendo la mesa número uno, en el sentido de avanzar en la tendencia moderna de toda democracia, que es una mayor inclusión, lograr una mayor inclusión posible. Es un elemento fundamental. Con eso estamos siendo coherentes, con el principio de ciudadanía universal. La ciudadanía no puede estar en relación con la nacionalidad, sino en relación con nuestra condición de seres humanos. Por eso es fundamental también que en la Constitución ecuatoriana se garantice esta vez el derecho al voto de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Porque lo que no puede ser admisible es que por norma constitucional y en función de la labor que desempeña la Fuerza Pública sean impedidos de ejercer su derecho al voto. Esta Asamblea tiene que avanzar en esta corriente moderna de las democracias y por lo tanto incluir el voto de la Fuerza Pública. De igual forma, yo diría con el voto facultativo de los jóvenes de 16 a 18 años. Aquí se está planteando y básicamente hay que reconocer que las democracias modernas ahora tienen un dispositivo tecnológico que facilita la comunicación, facilita la información. Y sin duda, quienes más integrados están a todo el circuito de la información son los jóvenes. Pero la disposición que contempla ahora la Mesa Número 1 plantea que si estos jóvenes están y se sienten que tienen la posibilidad y creen que tienen una convicción respecto de su voto, puedan hacerlo. Y yo sí, en eso, comparto plenamente lo que ha dicho el compañero Iván Rodríguez, que es muy difícil que a un joven de 16 a 18 años que tiene una decisión, que tiene una convicción, se manipule su voto. Argumentos parecidos se oyeron en otras décadas para intentar justificar, por ejemplo, que las mujeres no voten. Creo que no hay que caer en esos argumentos, creo que hay que avanzar con todo lo que significa los avances de una democracia moderna y avanzar en este proceso inclusivo. Y sin duda, un aspecto trascendental en esa línea es que las personas que no son ecuatorianas, pero que residen en el país por más de cinco años, tengan el ejercicio del derecho al voto. Con eso sí estamos afirmando, efectivamente, este nuevo principio en materia de relaciones internacionales, que es que nosotros damos para que podamos exigir en el concierto internacional, acabando con la hipocresía que ha significado la reciprocidad en materia de relaciones internacionales. Me parece que este es un avance y es un paso fundamental el que estamos haciendo en la Constitución ecuatoriana. Y por ello, saludo el trabajo que ha realizado la Mesa Número 1. Simplemente, para aportar, quisiera señalar algunas observaciones y algunos aportes que me permitirían realizar a los compañeros de la Mesa Número 1. Creo que es importante definir mejor en qué consiste la participación. Estoy de acuerdo que se establezca como un derecho político la participación. La participación, entendida como el proceso autónomo de involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas, es como se expresa la soberanía popular. Es este derecho a generar propuestas, a plantear iniciativas y participar en las decisiones. Si no existe posibilidad de participación ciudadana en las decisiones, estamos hablando de una falsa participación. Me parece también importante incluir el derecho a la deliberación como un derecho político. Las democracias, si es que en las democracias modernas no participa la ciudadanía en la definición y en la deliberación de la agenda pública, también hay problemas ahí de concebirlas como tales, como democracias. Me parece de igual forma que debe modificarse el término de fiscalización, del derecho político a la fiscalización. Creo que la fiscalización es una potestad de legislativo y en esta Constitución hay que nuevamente dar pasos en el sentido, por ejemplo, de que la fiscalización tenga efectos jurídicos políticos sobre el funcionario a quien se fiscaliza. Creo que aquí lo más adecuado es hablar del control social, del derecho al control social, a la gestión pública en todos los niveles de gobierno. Creo que de igual forma hay que cuidar mejor la redacción porque este concepto al que hemos aludido de la ciudadanía universal se contradice con los sujetos de los derechos políticos y con las prohibiciones que se establece para ocupar cargos públicos y cuando se señala que esos serán solo ocupados a los ecuatorianos por nacimiento y también se excluye a los ecuatorianos por naturalización y de igual forma a los extranjeros. Creo que eso hay que cuidar más. De igual forma en el artículo que habla del derecho al voto dice los ecuatorianos tendrán el derecho al voto y luego en el mismo artículo incluye los extranjeros. Solo debe decirse tendrán derecho al voto y luego ya en cada uno de los numerales se explica. De la misma forma me parece que es importante que el Estado haga un compromiso de erradicar el analfabetismo y esa tiene que ser una política de Estado mientras eso no ocurra es adecuado el voto facultativo pero no puede quedar en la Constitución como una norma. Creo que de igual forma hay que mirar y reflexionar un poco más qué significa eso de traición a la patria. Creo que perder los derechos políticos por traición a la patria es demasiado subjetivo y puede prestarse para un sinnúmero de interpretaciones. De igual forma creo que es importante cuando se habla del derecho que tenemos a presentar consultas a participar en consultas hay que ampliar a consultas, referéndums y otras iniciativas precisamente que provengan desde la ciudadanía. Me parece un elemento fundamental que en la Constitución estamos estableciendo el principio de progresividad y esto debe ser una realidad. El artículo 102 de la Constitución actual ya señala que garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres. Entonces, ya esto está contemplado en la Constitución actual. Hemos señalado varias veces que el tema de la equidad, paridad y alternabilidad de género ya es una conquista del derecho constitucional ecuatoriano. Por lo tanto, me parece que es un retroceso que en este texto se plantee una norma o un artículo que diga a una norma que fomenta medidas de acción afirmativa. Creo que no podemos retroceder. Creo que hay que mantener el principio de progresividad que hemos aprobado. Creo que esto es importante si vemos que en 1988 participaban, la participación de mujeres en el Parlamento era apenas el 0.4% y con lo dispuesto en el 102 se logró que en el Congreso del 2006 esa participación suba al 26% y que en esta Asamblea la participación de las mujeres sea el 34.6%. Por lo tanto, en eso no hay cómo dar marcha atrás. Creo que hay que avanzar en el principio de progresividad. Y de igual forma, yo me sumaría a la opinión que yo hubo aquí en el sentido de que en este artículo cuando estamos hablando de los derechos no es conveniente ni adecuado establecer que para ejercer cargos públicos hay que tener la edad o para participar en elecciones de 20 años. Eso ya se fija en otros artículos de la Constitución o en las leyes respectivas. Un minuto, estableísta. En este artículo aparece no tiene sentido no tiene razón de ser. Además, que como aquí se ha señalado no es adecuado establecer una discriminación de ese tipo. Creo que hay pasos significativos en este articulado. Creo que hay estos elementos que espero puedan servir de aporte a la mesa número uno pero la Asamblea con lo que se está aprobando y se está planteando con lo que se aprobará y se está planteando está dando pasos significativos para cumplir con este objetivo de tener cada vez una democracia más incluyente. Muchas gracias. Asambleísta Montaño, por favor.